Sin importar la preferencia sexual ni la edad, todos se unieron a la comunidad LGBTI en la octava marcha de la diversidad en Costa Rica, con el objetivo de lograr un cambio a nivel social y presionar a los diputados a aprobar diversos proyectos legales en favor de ese sector de la sociedad. Hubo muchos colores, hubo mucho orgullo, mucha celebración y también hubo muchas peticiones de parte de las organizaciones sociales, porque en Costa Rica todavía no se están garantizando muchos derechos, aunque han habido ya bastantes avances en temas de derechos humanos para la población LGBTI. Todas las expectativas de asistencia se superaron. Durante el 2016 asistieron 45 mil personas y en esta ocasión más de 80 mil se dieron cita en el encuentro, de acuerdo con cifras oficiales de las autoridades. La población LGBTI en Costa Rica es enorme, pero también no estamos solos, estamos con nuestros familiares, estamos con nuestros amigos, estamos con mucha otra gente que siempre está ahí respaldándonos. A nosotros nos causa un poco de gracia que muchos políticos intentan hacer sus cálculos electoreros y creen que somos minoría. No, ya dejamos de ser minoría porque no estamos solos. Carrosas, comparsas, música, presentaciones artísticas y proclamas de distintas organizaciones le dieron un tinte de carnaval al evento que también contó con la presencia de representantes del gobierno costarricense. Yasmín Elizondo y Laura Flores Estrada, dos costarricenses que se casaron en julio de 2015, debido a que una de ellas estaba registrada como masculino, fueron nombradas como mariscales de la marcha. Es cierto que el desfile está cargado de muchísima celebración, de muchísimos colores y la gente no va por hacer daño, la gente no va con odio, la gente más bien va con muchísima alegría, la gente va con mucho orgullo, la gente va a celebrar y la gente va también a reclamar sus derechos. A pesar del ambiente festivo y de la excelente organización del desfile, Costa Rica aún tiene pendientes para la población LGBTI como el reconocimiento a las personas de su identidad de género, un estado laico y una ley antidiscriminación por razones de orientación sexual, identidad y de expresión de género.